El Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, estuvo presente el jueves 14 de marzo en Neiva, donde se desarrolló el sorteo de los 10.118 jurados de votación que prestarán su servicio durante los comicios que se llevarán a cabo el domingo 14 de abril de 2013, para elegir el nuevo gobernador de Huila. Se encuentran todos y cada uno de los registradores de los 37 municipios del departamento del Huila, y es una oportunidad para tener un diálogo, un contacto directo con ellos y conversar sobre la importancia del evento. Asimismo, el Registrador Nacional se reunió con los delegados departamentales de Huila para conocer cómo avanzan los preparativos de la elección de gobernador. En dos semanas tendremos ya un simulacro, una prueba técnica sobre las elecciones. Con esta elección de gobernador en el departamento del Huila, ya son 18 las elecciones atípicas programadas, luego de los comicios de autoridades locales del 30 de octubre de 2011.